Bienvenidísimo a Estrategas, se me olvidó decir en el capítulo anterior, si acabéis de verlo, que conseguimos con mucho éxito el objetivo. No conseguimos a Quitania, pero sí otras partes y sobre todo el gran complot. Ahí lo dejo, si no lo habéis visto, venga a verlo que ha estado bastante bonito, con cosas que no os podéis esperar. Y ahora vamos a hablar de este capítulo, ya que ahora comienza la guerra con Al-Sharag. ¿Atacamos ya o esperamos un poquito? Yo creo que lo óptimo es esperar un mes y atacar. Eso sí, mucho cuidado con el tema de las alianzas. Si de repente se aliasen con alguien, nos la podrían liar enormemente. Así que bienvenidísimo a Estrategas a este enorme capítulo. Bien, lo primero y más importante es declarar este pedazo de guerra. Podríamos invadir el reino o podríamos invadir diferentes cosas. Bien, vamos a ver si tenemos algo por aquí interesante. Lo primero es que podríamos, pero esto no nos va a interesar, podríamos presionar estos derechos por todo el malicato. ¿Cuál es el problema de esto? Que se volvería independiente esta persona y no nos serviría de prácticamente nada. Bien, podríamos también presionar estos derechos, pero solamente sería un hecato. O podríamos presionar estos otros derechos, pero también serían únicamente un hecato. Entonces, ¿qué opciones nos quedan? El choque de contienda no, porque únicamente podemos atacar una sola cosa. Y luego el tema de condados no nos interesa demasiado. El tema de invadir reino sería muy jugoso, pero todavía queda algo, ¿vale? Me quedarían todavía 2.000 de fama, entonces creo que es demasiado. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Yo creo que la mejor es la de conquistar Ducado. Así que vamos a ir haciéndonos con diferentes partes. Fijaos que la parte de hacerte con Sevilla sería muy jugoso, porque ya vamos quitando estas tierras del sur que son muy poderosas. Creo que por situación geoestratégica quizás la parte de Zaragoza. Pero también hay que tener cuidado, porque la parte de Zaragoza va a tener la alfajería esa y va a ser bastante chunga de conseguir. Quizás Murcia o quizás Valencia. Igual Valencia. Vamos a hacernos con Valencia. Es una parte central. Igual es la más complicada de conseguir, pero yo creo que las tierras estas son buenas. Vamos a mirar rápidamente a ver si me interesan estas tierras. Estas tierras parecen jugosonas. No están mal. Igual tampoco son tan buenas como esperábamos. Vamos a ver la de Zaragoza. Me imagino que tendrá la alfajería esa. No está construido el especial. Pero entonces vamos a atacar a Zaragoza. Vale, vamos a declarar la guerra. Vamos a conquistar el ducado. Y vamos a por este emirato. Atacamos. Bueno, y vamos a poner un don aquí. También te da el médico de corte con mejores resultados. Vamos a ver si podemos conseguir esto. A ver si podemos hacer que este hombre viva un poquito más de lo habitual. Bien. El dinero que tenemos ahora, mi intención es mantenerlo. Pero sí que es cierto que en el momento que empezamos a reclutar soldados ya la cosa se va a complicar. Así que vamos a ver si podemos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Deberíamos atacar en varios sitios a la vez. Pero para empezar lo que voy a hacer es establecer aquí en la montaña de Tudela. Voy a hacer el reclutamiento total. Y vamos después a dividirlos y a moverlos como consideré. Sí que es cierto que igual atacar esta zona y atacar esta podría ser de interés. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Hombre, atacar por la parte del sur también estaría bien. Me interesa primero una primera batalla fuerte contra el líder enemigo. Incluso podría llamar aquí a los aliados para hacerlo más fuerte, más rápido. Veremos. A ver cómo va la guerra. Mi cultura ha descubierto la moneda. Bien. ¿Qué nos da esto? Más desarrollo, creo recordar. Innovaciones. ¿Dónde está esa estupenda moneda? Supongo que estará aquí. Moneda. Crecimiento de desarrollo más 10%. Muy bien. Muy bien. Vallería andaluza. Ahí está a mitad. No está mal, pero meh. Son agros ahí a poquito. Bueno, vamos bien. Vale, ya tenemos todo esto reclutado. Entonces, me gustaría ver dónde está el enemigo. Lo único que veo por ahora es esto. Vamos a ver Zaragoza que tenemos aquí. De nivel 3 únicamente. Vamos a dividirlo en dos. Voy a intentar mantenerlos más o menos cerca. Uno va a estar aquí. Y el otro va a estar aquí. Dado que las posiciones son bastante cercanas. Uno aquí. Y el otro aquí. Dado que las posiciones son bastante cercanas. En caso de que me ataquen, puedo obtener más o menos rápido. Ahí están esos 4.000. Contra estos habría que luchar. ¿Vale? Podría moverme de uno a otro con bastante facilidad. Estos creo que me van a atacar ahí. Así que me voy a ir moviendo al norte. ¿Vale? Mirando a las estrellas. Sí, me están atacando aquí. Me interesaría atacar ahí lo antes posible. Voy a dejar un pequeño contingente aquí y me voy a ir con el resto al este. Mirando a las estrellas. De tantas noches contemplando las estrellas, he visto con mis propios ojos lo que antes solo había oído. Las estrellas se mueven a diferentes velocidades. E invierten su recorrido en diferentes momentos, pero al parecer en grandes grupos, dependiendo de la esfera celeste a la que pertenezcan. De hecho, con los cálculos adecuados, hasta se podría predecir su movimiento. Por supuesto, mi llamada no lo aprueba, como si fuese su obispo. Deja de aceptarlo a los cielos. El mundo celestial es para los clérigos. ¿Encontraré mis respuestas en los cielos? Con presión de los cielos me daría más administración, más aprendizaje, más prestigio. Eso me gusta. Tenéis razón, debo centrarme en asentos terrenales. Esto me daría más piedad, más opinión del clero. No, además soy cínico, o sea, que difícil. No, encontraré mis respuestas en los cielos. Un secreto revelado. Aventuras extraconyugales. Más raro. Vale, vamos a dejar aquí. Vamos a mantener este asedio, ocho meses, ¿vale? Voy a mantener aquí únicamente lo mínimo y necesario, que sería este de aquí, y me voy con el resto. A ver si podemos atacar aquí, aunque sea en montañas. A ver, no me interesa que sea en montañas, no os voy a engañar, pero bueno. ¿Y este quién es? Este que me invita a una actividad. Espero que no sea una actividad mortal. Vale, en teoría este es vasallo mío. No, no es vasallo mío, no. No es vasallo mío, es vasallo de Adándalus. Adándalus. Es ambicioso y revanchista. Uf. Y asesino no me interesa rechazar. Lo siento, compañero, pero con tu reputación, casi mejor me ahorro ir para allá. Igual me mataba, ¿eh? Si llego a aceptar o algo. Podría haber ocurrido. No tengo a nadie mejor aquí. ¿Viste dónde está? Está mandando otro ejército. ¿De qué otro ejército, tío? Me vendría bien ese hombre ahora. Uy, cuidado aquí que hay 1500. Tengo que darles caza entonces, ¿eh? Tengo que ir hacia el sur antes de que se junten. Vienen a rendirme homenaje. Uy, 50 de los riquísimos. Ven, compañero. Bienvenido sea. Vamos a ver si podemos darle caña en Barcelona. Tarea finalizada. Fede el condado. Bien. Más conversiones. Dos años. Venga. Seguimos convirtiendo. Cuidado aquí no me ataquen, ¿eh? Que aquí me pueden romper este asedio. Hombre, no, no huyas. Que está muy feo. No huyas. Que está muy feo. Vale. Cuidadito con estos movimientos, ¿eh? Voy a celebrar una nueva corte. Me van a atacar aquí. Me la van a liar, ¿eh? Los putos estos. Sí, me tengo que ir. Lamentablemente tengo que levantar el asedio. Me fastidia, pero bueno. Mientras vaya acabando con estos. Es en llanura, ¿verdad? Sí, luchamos en llanura. Luchamos en llanura. No tengo nada así que me vaya a servir excelentemente. Voy a ver si puedo conseguir un nuevo ariso que tenga por aquí. No, no veo nada súper interesante antes de batallar ahí. Vamos a ver si tengo algún prisionero que me pueda servir. 16 de marcialidad. ¿Me odia? Alguno que no me odie sería bueno, ¿eh? Alguien así que no me odie sobremanera. Por ejemplo, que está a puntísimo de morir. Ejecución pública. Y así me ha sido el mejor que muerto. A ver este. Nada demasiado interesante. Estoy mirando los rasgos... Rasgos bélicos que puedan ser... Que puedan ser medio interés. Por ejemplo, este. Temerario. Este me puede igual servir 21. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Dónde estás? Gutiérrez. Reclutar. No me va a dar tiempo porque tiene que aceptar. No me va a dar tiempo. Pero bueno, no pasa nada. Este otro también me puede servir. Esta otra también me puede servir. Exige conversión y reclutar. Estoy mirando si hay alguno más que... Ah, por aquí que me escapen. Mira este. Este le tendría que convertirse. Este tiene bastante aprendizaje. Igual le puedo dar uso. Exigir conversión y reclutar. Sí me puede servir, sí. Venga. Negociar liberación. Es un erudito. No voy a poder poner al que quería poner aquí. Pero bueno. Aún así, en teoría deberíamos vencer. Vale. Justo se habían salido. Entonces he cazado a la mitad de ellos. O sea, que bien. Aquí, como veis, seguimos teniendo que huir. Pero no pasa nada. Y aquí deberíamos vencer. No por muchísima ventaja de este estilo. Pero sí que tenemos bastantes hombres de armas. No estoy preocupado. Vale. No hay que dar más opciones que aceptar. Vale. ¡Ah! Me han cazado aquí. Fuck's sake. Me han cazado aquí. Esto es una cagada. Esto es una fuerte cagada, eh, compañeros. No esperaba para nada que me cazas en esta zona. Así puedo huir. ¿Cuántos días me quedan? Seis días todavía. ¡Uf! Un día. Vale. Huimos con lo que podemos. Nos retiramos. Lo bueno es que aquí vencemos. Y nuestra victoria es superior a la derrota de aquí. Venga. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Más 12 puntuación bélica. Menos 4 puntuación bélica. Y bastante fama. Vale. Enemigos capturados. Nice. Muy bien. Bien. Ahora deberíamos eliminar a este otro contingente. El problema es que aquí sufriríamos cierto desgaste. Pero bueno. Igual es que... Claro. Lo malo aquí es el... El quedarte... Estoy pensando a ver cómo deberíamos hacerlo. Aquí el problema... De aquí... No. De aquí a aquí. De ahí a aquí. Y de ahí a aquí. De ahí a ahí. Como decía, aquí el problema es tener tropas aquí enemigas en tus tierras. Vamos a ver si podemos eliminar a los mayores contingentes antes de que se agrupen. Que es lo que más me preocupa. Fijaos que tenemos incluso algo de ventaja económica. Uy. 100 de oro. Riquísimo oro, compañero. Bien. Uf. Este es bueno, ¿eh? Es buen marcial y tal. Vamos a mantenerlo en la cárcel por ahora. Luego me servirán bien esos 100 de oro. Vale. ¿Dónde está mi otro contingente? ¿Han muerto todos? No. En teoría debería haber sobrevido parte de mi ejército. Ah, no. Pues han muerto todos menos esto. Cojonudo. Por nada. Vale. Ahora sí podemos darle caza aquí a más en montañas. ¡Ey! No huyas, cabrón. Y vamos a darle caza ahí en nuestra zona. Me interesa cazarle lo antes posible. Antes de que puedan unirse. Vale. Les vamos a dar caza aquí. Es en montaña. Lo cual no me interesa. Pero bueno, va. Paso a paso. Sacamos. El halcón de Quraysh. Estoy leyendo una historia de Malik Abderraman del Andalus. ¿Qué no era? Ah, este es el gobernante del Andalus. Aquí también se conoce como el halcón de Quraysh. Conocer su vida resulta increíblemente inspirador. Desde su fuga de los Abbasid hasta la fundación de la dinastía Omeya en Iberia. Y no puedo evitar que debería asumir alguna de sus lecciones. Vale. Marcial. Diplomacia. Me interesa más la diplomacia en este caso. Los temas más bélicos se los dejo a mis... Vamos aquí. Se los dejo a mis... Comandantes. Aquí podría dividir y atacar a los dos. Igual sí. A lo mejor. Igual es lo mejor que debería hacer. Vale. Aquí me insultan. Pero es calmante. Resulta calmante. Vamos a atacar con todo. Y si pongo un comandante que sea mejor... Es que este lo está siendo usado, tío. No huyéis ahora, cabrón. Se están juntando aquí para pelear contra mí. Aún así debería vencer. Así que voy a atacarles. Venga. Una nueva victoria. Igual debería hacerme con esta plaza. ¿Dónde están sus tropas? Venga. Voy a hacerme con esta plaza que está como muy central. Me puede interesar. ¿Cómo vamos de suministros? Tocadetes, eh. De suministros. Pues... Vamos a dividirlos mitad y mitad. Voy a dejar a este aquí. Y con el resto me voy a ir hacia el sur. Ah, pero... Espérate. Ah, que esto es de Andalus. Me cago en Satanás. Yo aquí queriendo asediar. Claro, es que esto es terreno neutral. Vale, 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 vale. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? Se le están revolviendo al enemigo. Claro, como nuestro territorio está como muy extendido. En cualquiera de estos frentes me la pueden liar. Pues no vamos hacia el sur. Claro, me gustaría poder recuperar el ejército, pero... Perdón, suministros. Pero aquí no tengo la posibilidad. Creo que vuelve a mis tierras. Vamos para acá. Esta es la capital enemiga, eh. Igual hacerme con la capital sería lo más inteligente. Y también ahí. Es hostil, entiendo, sí. A ver... Si pudiese hacerme con la capital sería un buen punto. Sinceramente. ¿Cómo va de...? ¡Uy! No, nivel de fortaleza 5. Demasiado tiempo. No, no, no. Demasiado tiempo. ¿Aquí me puedo regenerar? Sí. Aquí puedo recuperar suministros. Bien. Vale, embarazada. La de tiempo que me están haciendo perder estos putardos, eh. Me están haciendo bajar al suelo. Bajar hasta abajo. Lávate las manos. Menos probabilidades de contraer dolencias. Venga. Vamos a continuar con la higiene. A ver dónde metemos mano. Y 4.000 hombres. Igual llamo aliados, eh. Para hacer más rápido esto. Vale. Me la están dando ahora. Voy a llamar a mis aliados. Tengo suficiente prestigio para hacer lo que quiera, la verdad. 50 años. ¿Cuál llamo algún aliado? Esto serían 2.000 hombres. Esto serían 6.000 hombres. 350. Voy a llamar a este a la guerra. 3.000 hombres. Son muchísimos. Y no me harían falta, pero cuanto antes acabe con esta guerra, antes podremos proseguir con el resto. Se unen a mí. Se unen a mí. Se preparen. Quieren hacer el gilipollas dando vueltas. No te preocupes que ahora van a hacer el gilipollas. Pero con la cara chafada en el suelo. Vamos a poner al Alcázar. Perdón, a por el Alcázar no. Toledo, a por el Alcaraz. No. Nivel 4. Vamos al norte. Vamos al norte. A ver si vienen ellos a pelear aquí. La jequesa ha muerto. Ok. Vamos a colocar a este como mi canciller. Mariscal bien. Uh, 43. Me cago en la leche, tú. Me cago en la leche, tú. 43. Hay que aprovechar para convertir todo lo que se pueda ahora. 43. No sé si alguna vez había tenido alguien con tantísimo aprendizaje. Vamos a hacernos con Zaragoza. Suministros. Vale, 100 de 100. Perfecto. Y esta parte de aquí. Vale, debería ser sencilla. La plaza es esta. De acuerdo. Vamos a mover aquí nuestras gentes. ¿Cuánto tiempo necesito? 7 meses. Vale, perfecto. Vamos a empezar a hacernos con plazas. Que mucho me han hecho perder el tiempo. Demasiado. A ver dónde están sus hombres. No los veo ahora. Han hecho con Wesk. A este le debería eliminar yo. A este le debería eliminar yo. Voy a arriesgarme. Y voy a atacarle. No es lo óptimo para mí. Desde luego que no lo es. Es que más me va a hacer separarme aquí. Me cago en la leche. No me gustaría tener que... Bueno, por ahora me voy a quedar junto aquí. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos esto. Tengo algún otro ingeniero. Este otro. Vale. Por ahora vamos a mantener esto. Y veremos a ver si tengo que juntar estos o algo. Vale. Vale. Van a pelear entre ellos. O sea, que genial. Espero que peleen entre ellos. Espero que me saldría mejor. Ir ardiente. Vale. Perdemos estrés. Deberían pelear entre ellos, tío. No están peleando. Qué cerdos. Qué sucios cerdos, tío. Es lo que tendrían que hacer. O sea, eliminarse. Pero no se están esperando a que sea yo el que me desgaste. Igual es lo que tengo que hacer. Aunque no sea lo que busque inicialmente. Vale. No veo tropas enemigas, sino aliadas. Perfecto. Juntamos todo esto y dejamos un emplazamiento aquí. Nos movemos a sobrarbe. Y atacamos. Aquí y atacamos. Venga. No quiero porque estas tierras van a ser mías. Y me va a bajar el control. Entonces no quiero problemas de ese estilo. Vale. Atacamos aquí. Mis aliados ahí ya están dando la brasilla por aquí. Venga. Uno menos. Vamos a darles caza aquí que no voy a ir hacia el sur. Como han intentado hacer antes. Se ha suelto una facción contra mí. Bien. Paz blanca. Paz blanca, dice. No hay paz. No hay paz. La única paz que puedes tener es la de tu rendición. No hay más paz que esa. Paz blanca, dice. Sí, hombre. Haz morada si quieres. Vale. Estoy intentando huir. Hay que tener cuidado con no pelear en montañas aquí. Es que va a ser un desgaste tremendo de las montañas. No quiero pelear en montañas. No me interesa. Que bajen de las montañas si quieren pelear. Vamos a Lérida. ¿Qué quieres? Mira, administrador y vasallo. Hagámonos, amigos. Congeniamos en una estupenda cena. Meses 15, ¿eh? Uf, muchos meses esto. Muchos meses. Pero, si divido en dos y vengo aquí. A ver. Uf, demasiado, ¿eh? Estoy mirando a ver dónde podría situarme. Aquí, por ejemplo. Ahí. Para recuperar. Para recuperar mis suministros. Vale. Una nueva plaza. Estamos haciendo lo que había que hacer. Poco a poco. Despacito. Y con buena letra. Vamos a ir cogiendo cada una de las plazas. Y ya está. Querían huir. Querían dar vueltas. Querían hacerme perder el tiempo. No te preocupes. Ahora la apañamos. Más 50 ya. Vale. Nivel de grandeza 6. Hemos bajado un poquito del nivel de grandeza. Vamos a celebrar la corte. Mi señor, respeto la... Represento, perdón, a la comunidad religiosa de Saint-Junein. Mientras lo buscábamos en nuestros modestos archivos, nos hemos topado con un libro muy peculiar. La portada estaba llena de polvo. La encuadernación era frágil. Las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Pero contenían los dibujos lo más insólito. Y ninguno de nosotros reconocería siquiera la escritura. Estamos seguros de que es único en el mundo. Una cápsula de conocimiento perdida en el tiempo. Un verdadero tesoro. Por eso, os lo ofrecemos. Tal vez sea la copia original del testamento de Dios. O son recuerdos de la creación del mundo. Gracias. Lo añadiré a mi colección. Libro misterioso. Ganancia mensual de prestigio más 5%. Vale. Fascinante. Llamad al anticuario. Podríamos mejorar el anticuario, pero eso no me interesa. Nah. De aquí, portador, gracias. Lo añadiré a mi colección. Polvo al polvo. Un campesino delgado y arapillento se halla ante mí, mirando boca y abierto la opulencia de mi salón del trono. Obviamente distraído, lo digo y llamo para que preste atención. Oh sí, mi señor. Este año mi pueblo se ha visto afectado por la plaga. Solo pedimos culpar. A ver, ¿qué quiere este hombre? Campesinos contentos. Uf, 75 de oro, ¿eh? Pide graneza a corte. Sus servicios pagarán vuestra deuda. Esto me interesa. Trabajo gratis. Esto aumentaría el desarrollo del lugar. Me puede interesar esto. Si es hierma, atormad la espada, dice. Tamaño de levo aumentado. No. Tus servicios pagarán vuestra deuda, yo creo, ¿eh? Hombre, 10 de grandeza a corte. Campesinos contentos. No está mal. Trabajo gratis tampoco. Crecimiento y desarrollo más 5%. Eso es bueno, ¿eh? Vamos a ganar esos 10 de grandeza a corte. Yo creo que pueden funcionar bien. Exceso de opciones. Obispo y Balí se empujan ante mí en plena disputa. Mi señor. Llevo meses buscando el matrimonio con la radiante Javipa. Pero el adulador Guacid también la pretende. Guacid salta indignado. Qué disparate, mi señor. Este adulador insolente ni siquiera había oído hablar de ella hasta que se la presenté en Navarra. Esa hermosa errante. Tenéis mi bendición, obispo. Soy Malik, no casamente. La verdad es que esto me la suda 500. Soy Malik, no casamente. Vais perder el tiempo con vuestras tonterías. La verdad es que la corte es 7, va. Y un matrimonio. Ok. Vale, tenemos a Asediador aquí, al Ingeniero. Aquí tenemos otro Ingeniero. Aquí este va a poner Asedio a Huesca. Y me parece a mí que quieren atacarme aquí en Huesca. Así que me voy a empezar a desplazar. Voy a dejar aquí lo mínimo y me voy a mover hacia Huesca. Vamos para allá. Sí. Tiene toda la pinta de me quieren atacar aquí en Huesca. Vamos a ver qué va a ocurrir aquí. Incluso voy a moverme ya con todo, ya que vamos a movernos aquí. Vamos aquí. Vamos a ver. ¿Dónde va a estar la pelea aquí? Porque dependiendo de dónde vaya a estar la pelea... Si va... ¡Ey! Estoy mi perrete. No sé qué habrá oído. Faltan 7 días. Oda, hijo. Y este faltan 8 días. Faltan 8 días. Por lo cual, no deberían cazarme aquí. En teoría. Eso es. Ahora. Oda, chico. ¿Qué pasa? No sé qué habrá oído o lo que sea. Vale. Entonces, ahora hay que darle caza aquí, en estas colinas. Y lo que me interesa es pensar si quiero mantener aquí el Asedio o si me interesa ayudar con el máximo. Voy a juntar a todo esto. Voy a dejar aquí lo mínimo. Y me voy con el resto. De esta manera, ataco aquí. Oda. Ya vale. Vale. Esto está bien. Vale. Ahora deberíamos darle caza. ¡Ey! No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha salido ahí. No sé qué ha salido. Lo he puesto en pausa y ya está. No sé qué demonios ha aburrido. What the fuck. No sé qué ha pasado. Tengo ni más mínima idea. Vosotros ponedme en comentarios, porfa. ¿Qué demonios será? Porque podéis pausar y mirarlo. Yo no tengo ni más mínima idea de qué demonios ha pasado ahí. Oda. Ya vale. Estará pasando algo súper importante. Estará quemando la casa el perro avisándome. Y yo aquí jugando a los Seven Kings. Bueno. Hemos tenido una nueva victoria. Buena cosa. Mantenemos los asedios. Este se mantiene. Y este también. Y ahora. Es hora de atacar. Bueno. Esto ya está hecho. Vámonos aquí. Untamos todo. Dejamos esto. Y vamos a por la herida también. Acto. Ah, mira. Aquí vuelve esto. Acto de amistad verdadera. Oda. Ya vale. 61 añitos. Ese me ha sido mayor. Para. Luego me genera mucho estrés. Convierte mejor amigo. Consigo un anzuelo fuerte sobre mí. Oda. Ya vale. Voy a rechazarlo. Lo siento, hijo. He tenido 50 opinión sobre mí. Pero oye. Mala suerte. Ah, me parece que estoy viendo un perrete de fondo. Oda, ya vale. Me parece que estoy viendo un perrete. Vosotros lo oís, ¿no? Al perrete. Oda, chico. ¿Qué pasa? Oda. Sí, sí. De verdad. Me parece un dragón. Oda. ¿Qué pasa, hijo? Ya. Sí, ya. Guau, 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 guau. ¿Sabéis, no? Guau, 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 guau. Pulmonía, mi pobre hija. Hoy me dieron noticias terribles. Mi hija Salma se ha enfermado de pulmonía. Bueno, no hagas más de lo necesario. Veremos lo que ocurre. Síntomas de enfermedad reducidos. Bien. Y ha terminado de convertir la fe del condado. Vamos a continuar con estas estupendas conversiones. Nadine. Tres añitos. ¿Qué nos interesaría? Pues quizás... Ocho años. Ocho tiempo. Esta de cuatro años me interesa. Malagón. Vale. Vamos este y este. Cerramos. Y avanzamos. Ahora tenemos un montón de ejércitos. Hasta que no se junten... No sé dónde han huido. Tenía que haber fijado, pero bueno. Ya está. Vale, tenemos una nueva plaza. O sea que muy bien. 89 casi lo tenemos. Y aquí estamos ya asediando. Podríamos asediar también Tarragona. Que debería ser fácil. Vamos a por ello. Este va a ser largo. Largo y tedioso. 13 meses. Uf. Too much. Too much. La zona a ocupar ya está en teoría ocupada. Creo. No sé si queda alguna plaza. Fraga queda únicamente. En el momento que tengamos esto ya habremos avanzado muy rápido. Tenemos un ingeniero aquí. Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Máxima velocidad. Cuidado ahora con las tropas enemigas. Mira, aquí están. Estas son hostiles, no enemigas. Uh, pues a este le está cayendo la del pulpo, ¿eh? Después de que la he atacado yo. Oh, oh. Igual es alguna guerra inferior que tienen por ahí. Bueno, ya veremos. Mirad, estos hombres están intentando ahí romper el asedio cinco meses. Cinco meses, ¿vale? Vamos a... Dejar aquí lo mínimo. Mil hombres. Bueno, nos vamos con el resto. Y vamos a romper este asedio. No me gustaría que lo consiguiesen. Pero bueno, tampoco sería una gran pérdida. Podría recuperarlo más o menos fácil. Entre estas tropas y las que vienen ahí, iríamos de sobra. Ya lo tenemos, ¿eh? Los masacramos. Dos mil hombres en retirada tienen. Tengo un más cuarenta y uno. Madre mía. Y no sé si hemos capturado a alguien. No, no hemos capturado a nadie. Pero está... Estamos a puntísimo de conseguirlo. Entonces vamos a... Mira esto. Voy a sacar el perrete del cuarto al final. Sí, de ti hablo, pequeño. De ti hablo. Te tranquilizas o te saco del cuarto. Sí, bueno. Un momento, chicos. ¡Ale! Bueno, bonito. Venga. Venga. ¡Vadra, cadra! Pero pues... No hay quien trabaje. Venga. Algo bonito. ¡Ale! ¡Apañado! Listo. Se carga mi mujer ahora de... A ver qué pasa con el perrete. Una serpiente en la corte. Me dirijo a mis aposentos. Os vais a disfrutar de un bendito sueño cuando oigo un leve crujido en la ventana. Creo que es el viento, pero el viento empieza a hablar. Mariam, abrid mi volcán. Soy yo, Mashud. Abro las persianas y veo que un hombre ha trepado a esta ventana de Mariam. Es Balí Mashud de Mora. ¿Qué le habéis llamado? ¿A mi hija? ¿A su mujeriego? Marrano. Mi hija, de verdad. No hay manera, eh, de mantener aquí el celibato. ¿Cuánto le queda a este? Seis días este. Siete meses demasiado. Seis días. Que termine esto. Vale. Ahora sí, imponemos las exigencias. Y nos hacemos con todos estos riquísimos títulos. Disolvemos todo a las tropas. Y ahora es el momento de ver... Estos estupendísimos prisioneros. A ver quién me va a dar el dinerito del bueno. Dinero del bueno. Tenía uno por ahí que valía 100 de oro. A ver si... A ver si se mantiene. Un emir. Uf, este nada. Nada. ¿Dónde está este estupendo emir? Claro que sí. A ver esos 100 riquísimos de oro. Qué bien vale tu presión. Muy bien. Y tengo bien de oro, eh. Además. Igual sería momento de establecer alguna nueva compra. Todavía no puedo. Porque no tengo los burs. El tema de los burs. Eran... No. Eran de... Alta edad media. Esto es. Muy lejos. Muy lejos de los burs. Lástima. Pero, eh. No hay que olvidar que hemos tenido una gran victoria aquí, eh. Hoy ya queda, pero... Una buena gran victoria. Y edificio desactivado aquí. ¿Qué tenemos aquí? Edificio de tipo ducal. Que sería esto. Y luego aquí tenemos el edificio especial de la alfajería. Con 650 de orito. Nivel de fortaleza más 4. Ventaja del defensor más 6. Guarnición aumentada. Impuesto de posesión más 5. En este condado únicamente. Crecimiento de control aumentado. Diplomacia. Por nivel de fama más 1. Esto no está mal, eh. Titular de esta posesión. De nombre visual. Igual debería ahorrar este dinero para hacer una super... Una super obra. La alfajería. O quizás... Mejorar esto. De 1.300 de oro. Es que es muchísimo. No tenemos los cadastros tampoco. Entonces no podría mejorar. Ahora mismo están en ruinas. Pero lo que igual sí podría hacer... Sería esta maravilla. Necesitaría 750 de oro. Necesitaría 400 más. Igual no sería mala idea, eh. Ir a por esto. Es que esto... Una vez que obtienes la catedral de Santiago... Esto es bien jugosón. La verdad. Esto es muy, 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 muy bueno. Es que ya de base te da un más 3 de oro. Es que fijaos, eh. Esto ya de base ya te da un más 3 de oro. Impuesto. Es que es buenísimo. Además de todo lo demás, eh. Pues te contratar orden militar menos 15%. Esto también es bastante bueno. Es que quedé cositas ricas ahí por aquí, eh. Vamos a ver con qué título me he quedado yo. Esa es Estefanía. Esta está hecha a pedazos. Pedazicos, esta moza, eh. Hay que empezar a dividir en... En duques. Vale, me echo yo con este sitio. Que no está nada mal, eh. Me echo yo con Zaragoza. Lo demás no. Pero con Zaragoza sí. Hmm. Bueno, por ahora no voy a hacerme la... No voy a hacer la plaza. Entonces igual puedo dar Zaragoza. Por ahora. Más adelante quizás me resulte de más interés. Pero venga, vamos a dárselo a alguien. Bien. Vamos a buscar a alguien que sea de la cultura correcta y la religión correcta. Y que tenga bastante administración. Por ejemplo, me puede servir 34 años. Inteligente. Sí. Bien, vamos a darle esto. Mi querido vasallo. Es inteligente además. No estaría mal. Ahora no puedo ya, pero sí. Darle un... Una esposa que me dé la pena. Sin que digas... Tus hijos van a ser buenos, ¿sabes? Puedo negociar una alianza con Príncipe Abterraman. Este es hermano mío. Mi hermano y vasallo. Pues igual acepto esta alianza, eh. Ya que tiene un par de tierras aquí interesantes. Y tiene un montón de pretensiones. Entonces, vamos a negociar esta alianza. Con mi querido hermano. Para no ser me rebelde más adelante. Vale. Mi hija se ha recuperado de su neumonía. Vale. Alianza formada. Bien. 485. Bien. 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 Hemos quitado un buen pedazo, eh. A este. Y ahora sería el momento de volver a atacar si pudiese. No puedo, pero quizás pueda asesinarlo. Sería bien jugosón si pudiese asesinarlo. A ver. 68% de secretismo. Bueno, ya saben que soy asesino. Vamos a intentar asesinarlo de nuevo. Sería bien jugosón, eh. Si pudiese hacerlo. Porque si le pudiese dar muerte. A ver. ¿Qué opciones tengo por aquí? Convencer. Hay dos. No puedo una cosa, pero quizás la otra. A ver. Este igual podría influenciarlo. Vamos a ver al otro. Influenciarlo. Difícil. Difícil. No podría influenciarlo, pero quizás. Crear un anzuelo. Se pinta mejor. Y a este quizás. Influenciarlo. Y si no, pues siempre se puede dar algo dinerito. Pero bueno. Si le pudiese dar muerte. Creo que luego podría declarar la guerra. A su heredero. Que encima estaría hecho pedacitos. Y le podría quitar un buen trozo más de tierras. Claro, es que ahora sí que ya estamos hablando. Ahora sí que la cosa ha quedado bien. Vamos a volver a promover cultura. Estos son ya andalusíes. Estos son occitanos. Vamos a ver dónde puedo. Cinco años. Cinco años. Cinco años. Vamos a meter la cultura. ¿Dónde? Huesca. Aquí, por ejemplo. En Santiago. Así la conversión podría ser buena. ¿Vale? Objetivo conseguido, chicos. En este capítulo hemos hecho bastante. Y con bastante gloria. Así que. Victoria. Contra Alshark. Y aquí tendréis el siguiente capítulo. Estategas. Ahí os podéis suscribir. No lo olvidéis. Y mis gracias por ese pedazo de like. Estategas. Sed felices, divertidos. ¿Qué pasa en el siguiente? ¿Atacaremos al andalus? Yo creo que igual. Eso de darle caña a Kitania. Veremos lo que pasa en el siguiente capítulo. Nos vemos. Ahí. ¿Tara lo que pasa en el siguiente capítulo? ¿Vamos? ¿Cuál investments? ¿Vamos?